Y pues como ocurrió hace 50 años, un gran equipo que hace posible que una persona como tú pueda visitarnos. Y durante la charla yo me he quedado con un detalle. Has hablado que uno de tus sueños o de algo que te gustaría sería que la próxima astronauta chica fuera una astronauta vasca. Y te han regalado una camiseta que lleva un mensaje. 11, un millón de razones para jugar y un millón de campeones para ayudar. Hemos jugado con el tema de Amaika. ¿Cuáles serían esas 11 razones para que la próxima fuera una astronauta vasca? Yo creo, me voy a remitir a la respuesta que te he dado durante el PowerPoint. Es que no debería ser ya un tema de conversación el decir que hay una astronauta vasca, o sea, chica, o que una astronauta ha hecho un paseo espacial. Es que lo tendríamos que tener asumido y normalizado desde hace muchos, muchísimos años. Yo, como muy bien sabes, trabajo con el programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes, que trabaja por la integración social y deportiva de la mujer. Solo que en mi caso yo me he centrado en la mujer diabética. O sea, si ya una mujer tiene trabas, una mujer diabética todavía tiene más. Es algo que no comprendo, porque yo tengo amigas diabéticas que son crack en el deporte y en el trabajo y en la docencia. Pero todavía tenemos muchos estereotipos que romper. Entonces, yo creo que no tiene que haber una 11 o 11 millones. Lo que tiene que haber es ya una realidad en la cual se hable de que tu compañera en un paseo espacial es la comandante Jennifer, o incluso sin el nombre, la comandante Hilton. Y sin decir si es hombre o mujer, sencillamente es una persona que está desarrollando una labor independientemente del sexo. Y eso no se va a conseguir por muchas campañas que hagamos mediáticas. Eso tiene que nacer desde la educación, desde los primeros pasos de las personas. Sin que sean... Yo creo que no tenemos que estar tan influenciados por la tele y muchas cosas que se hacen mediáticas porque al final yo muchas veces veo que hay más repercusión política y de intereses económicos que de la realidad. Mucho 8 de marzo, mucho 8 de marzo, pero el 9 de marzo yo tengo amigas que lo están pasando mal. A nivel económico y a nivel laboral. Yo creo que la noticia sería que no hay noticia. Estoy de acuerdo. Es que ricasco una cosita así. Es que ricasco. Bene, bene, bene.